Hola a todos, bienvenidos a LinkedIn. Estáis en el apartado de bibliografía de crecimiento personal donde estamos repasando algunos títulos que contienen claros mensajes de motivación igualmente válidos para la empresa y la gestión de personas. Seguimos adelante en la lista de reproducción con un libro distinto que aplica el método científico al proceso de ventas. El autor empieza destacando la importancia de las ventas en un mundo donde todos son commodities, es decir, productos intercambiables poco diferenciados. A continuación nos define las neuroventas como una ciencia que estudia cómo afectan los estímulos de un discurso comercial al cerebro. En este análisis se mide la actividad neuronal y otras variables como el ritmo cardíaco, la sudoración o la temperatura corporal. La tecnología empleada permite precisar hasta qué palabras, conceptos o entonación generan una reacción positiva, lo que permite adaptar el mensaje y ser más conciso. En el caso de una compra compleja o impulsiva, los motivos del cliente no están muy claros. Según los datos que proporciona el autor, hasta el 85% de la decisión de compra es inconsciente, por lo que el vendedor tiene mucho margen para influir. Así, el cerebro que manda en el proceso de venta no es el racional sino el reptiliano, por lo que el discurso efectivo no es el técnico sino el que apela a instintos y emociones con una comunicación básica. El proceso de venta se compone de los siguientes pasos. Segmentación, identificar las características del potencial comprador. Los mensajes deben ser distintos según el sexo, la edad o la actitud. Pensar en el valor simbólico que lleva a esa persona a la compra. Suele ser para obtener una sensación de poder, placer, control, aceptación social, estatus, seguridad, libertad, vivir la experiencia, etc. Identificar qué posibles miedos presenta el cliente. Prestar también atención a sus carencias o al malestar por los problemas no resueltos. Lograr atención. Partir de un producto o servicio existente, no de algo totalmente disruptivo ya que la mente debe anclarse a algo conocido y mostrar sus elementos novedosos. Conseguir una asociación emocional positiva con el cliente. Establecer contacto visual, sonreír, utilizar el lenguaje corporal y estimular sus sentidos mediante música, aromas, iluminación, contacto con el producto, etc. Debemos escuchar y dar la razón al cliente, comprender su situación, resolver las posibles dudas y ofrecer soluciones con distintas alternativas para que el cliente pueda comparar y elegir. Es importante no abrumarle sino hacerle sentir inteligente y satisfecho con la compra. Una técnica que puede utilizar el vendedor es el storytelling y bailar su discurso a través de una historia que conecte las posibles malas experiencias del cliente en el pasado con las soluciones que le ofrecemos, intercalando en la narración datos técnicos. Vemos pues que el objetivo es empatizar y llevar la relación hacia lo personal. Y para rematar, el vendedor debe lanzar un eslogan al cerebro reptiliano, el instintivo, aludiendo a las sensaciones identificadas a lo largo del proceso. Muy bien, pues hasta aquí este repaso. Veréis a continuación los enlaces para seguir adelante con la lista de reproducción y a la página principal del canal para que veáis cómo están estructurados los demás contenidos. Y allí, si queréis, también os podéis suscribir para así darme apoyo en la creación de todos estos materiales. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.